Después de mucho tiempo vuelven los viajes a la pantalla de Simplemente Corrientes. Algunos lo concretarán a través de las imágenes, viajarán con las imágenes y otros seguramente podrán hacerlos realidad. Land Travel para Simplemente Corrientes. Ante todo, buenas tardes, buenas noches. Land Travel es un grupo de gente con años de experiencia organizando este tipo de cosas que es tan lindo que es viajar. Yo siempre digo que la mejor inversión que tienen las personas es viajes porque viajar te hace vivir o revivir cosas de la vida. Los chicos por los viajes educativos comunes de que uno viaja cuando es en la época escolar. Pero después cada uno va creciendo y va queriendo conocer distintos lugares del país y del mundo y para eso estamos nosotros. Arranca el mes de septiembre, preparamos las valijas y vamos a dónde. Mira, el 2 de septiembre nosotros hacemos un viaje a la fiesta del inmigrante aquí a Oberá. ¿Queda algún lugarcito? Muy pocos lugares prácticamente, casi, o sea, pocos. 10 lugares nos queda ya para la fiesta del inmigrante. El 8 de septiembre nos vamos a Catamarca, a La Rioja, a San Juan, que es un viaje precioso porque vamos a conocer lugares que no normalmente la gente viaja, o sea, lo que es ir al Cañón de Talampaya, a lo que sería San Juan, porque normalmente uno va a Mendoza y se queda con ese lugar tan lindo que es ese pedacito de cielo que queda en San Juan que es tan lindo. Ilusioná la teleaudiencia, decíle que hay lugar para esto. Hay lugar para esto, véngannos a visitar, nosotros estamos para atenderlos, todos cordialmente son gente idónea los que lo van a atender, gente que sabe de viajes y gente que lo va a ilusionar seguro. ¿Para los amantes del sur argentino qué hay? Ese es un viaje único, precioso, ideal, porque salimos el 1 de octubre a un viaje que son 16 días en total, pero visitando dos noches, por ejemplo, en Puerto Madryn, se hacen coche cama y uno dice es muy lejos el viaje, pero para conocer realmente nuestro país tenemos que subirnos arriba de un colectivo, en este caso coche cama, pero uno va conociendo. Vamos a Puerto Madryn para conocer las ballenas, vamos a Puerto Madryn también porque un poquito más al sur está ubicado Punta Tomo donde está la pingüinera. De ahí seguimos viajes, pasamos Comodoro, Rivadavia y llegamos al Calafate. El Calafate es un rincón de bellezas naturales que tiene el país. Una de las cosas que es el imponente glaciar Perito Moreno que vamos a conocer, también vamos a conocer una población que es el Chaltén, o sea, 200 kilómetros al norte del Calafate está ubicado el Chaltén que es donde está ubicado el Cerro Firroy, que es algo único, precioso y hermoso. De ahí al cuarto día, porque estamos tres noches en el Calafate, nos vamos a Ushuaia. Ushuaia es el punto final, dicen, el fin del mundo, pero para mí el mundo empieza ahí porque las bellezas naturales que nosotros tenemos en Ushuaia son únicas. O sea, llegamos a Ushuaia para conocer lo que es el Parque Nacional La Pataya, el famoso tren del fin del mundo que es donde llevaban a los presos, digamos, porque Ushuaia nace por una cárcel, lamentablemente, y después hoy es uno de los polos turísticos más importantes del país. Y también conocer el Canal de Vil, porque es otra de las bellezas naturales que tiene la zona, conocer el lago, o sea, todo lo que es la parte de los lagos y conocer el Faro Ecleucio, que viene a ser el final del fin del mundo prácticamente. Además de estas bellezas naturales, lo interesante es que vos vas a acompañar este viaje. Ay, sí. Si yo, gracias a Dios, acompaño y vivo esto, con la experiencia que uno tiene, es más fácil todo. Yo siempre digo que una cosa es que te acompañe a alguien al viaje y otra cosa que digo que te acompañe a alguien que realmente sepa a dónde vamos por los tiempos y qué vamos a conocer. Precioso nuestra estructura y estamos, gracias a la gente, al apoyo que con años de experiencia que nos conocen y que saben quiénes somos, vienen y nos visitan y hacen nuestros viajes.